Ya les dije que a las dos güeyes, así, no así, así. A las dos güeyes les dije ya, ¿cómo? No, ya se la vamos a cagar. Pues ella empezó, para que se dejó, ahora se la tenemos que... Pero agárrenlo así. Agárrenlo así, par de güeyes. Eso nomás. ¿Sí? Es que es feo, alma. No, ese no, así no, ese se tiene que agarrar para así. Sí. Para arriba. No me gusta así, no me gusta el pelo cortado así. No, así no, pero... Me gusta así, cortado así. Yo siempre que voy a que me corten el pelo, le digo, no me lo corte así. A mí cortenmelo así. ¿Y eso qué significa? No me gusta que me lo corten así, parece pelo de pendejos. Así cortado así. Todavía lo quieres parejito. Lo quiero parejo, no. Hija de la tostada, tú también. Me estás sacando este, ¿verdad? Hija de la tostada. Tú quítate con tu video. No importa, no la estoy sacando a usted. Me agarró y le dejó aquí eso. No, ya, ya. No, pues le tenemos que quitar todo lo feo ahora ya para que ya empezamos. Ya. ¿Quién se lo cortó? La pinche doble. Usted me está dando. Vele aquí hasta abajo. Es que eso feo de aquí. Le hago un corte de hombre. Como usted se lo cortaba, está mejor, que le va a quedar así todo feo. No puedes, así, le dice así, las puras puntitas, así, así. No, ya, la máquina es mejor. A ver, no está pendeja. Sí, dice. Así ya se lo dejó bien feo, Alma. Estás loca, yo no. A ver, quítale eso. Abuelita. No voy a tener una abuelita. No vas a tener abuelita, ¿por qué? ¿Por qué no vas a tener abuelita? Que cortan el pelo. Sí, mi niña, pero nomás este, nomás este, el pelo. Tu abuelita sigue siendo la misma, güey. Eso es mucho. No, pero es lo feo. Al otro lado le cortamos más, güey. Hijas de la chingada, pues. Este, mira, 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 pinches pendejas. ¿Para qué me echan el pelo para acá si puedo? No, 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 ya está todo. No. Ya, agarra la máquina, mejor. Está mejor con la máquina. ¿Qué, mi hija? Un tres, un dos. No, ya no. Ay, qué feo. A la chingada, a mí no es. ¿Qué? Uno así, que le llegue así. Ya ves cómo está fea su abuelita. Está fea su abuelita. Y ya no se lo va a agarrar. Sí, se me va a agarrar. Écheme la negra. Le pagan de mí, no se ojo la primera. Usted, usted me dijo. No, tú ya le habías cortado casi. Yo nomás te dije que no para dejaras. Ahí está. No te estoy chingando las dos. Ya cállense. Mañana. ¿Quién es la cabeza? Suya, su mía. Yo quiero que le tomo. No te estoy chingando las dos. No te estoy chingando las dos. Gracias.